Hola amigos de Central, buenas tardes. En este momento estamos en Ciudad Universitaria por ya cuarta ocasión aquí transmitiendo sobre la vacunación para adultos mayores contra el coronavirus. Este es el último día de vacunación aquí en Ciudad Universitaria. Recordemos que para hoy se habilitaron 21 centros hospitalarios para las colonias restantes y ahí aplicar lo que sigue de la campaña de vacunación. Como decimos, este es el último día de vacunación en Ciudad Universitaria. Podemos observar que actualmente el movimiento es fluido. Evidentemente hay personas aguardando lo que es el turno entre la una y las dos, pero como pueden observar están avanzando de manera fluida. En los últimos tres días no han habido ninguna clase de altercados. Todo ha avanzado, pues de manera exacta, oportuna para los poblanos. El tiempo de espera aproximadamente es entre dos, tres horas aquí. Y todo marcha con cierta calma, a pesar de que el calor afecta a algunas de esas personas. Tenemos que decir que este es uno de los puntos el que se había considerado inicialmente para la vacunación y que este día se habilitaron otros 21 centros para poblanos del resto de las colonias. Aquí únicamente se atendieron a adultos mayores de las colonias del sur. Entonces, entre estos puntos podemos encontrar San José, La Margarita, el Hospital del Niño Poblano, donde pues también hemos realizado transmisiones y hemos demostrado, les hemos enseñado igual en vivo, que el proceso avanza bien, en distintos puntos empezó con retraso, había molestias de las personas, porque acusaban una falta de organización. Sin embargo, esto se mejoró en las últimas horas, pues actualmente están avanzando sin complicaciones, sin ninguna clase de problemas, e incluso pues las filas agotan antes de tiempo. A diferencia de aquí en Ciudad Universitaria, en el resto de los puntos se está llevando una vacunación conforme a las letras del abecedario, en orden escalonado de los apellidos. Allá no se necesita cita, solo se tiene que llegar en ciertos horarios, distintos adultos mayores por bloques de diversas edades. Si necesitan más información de esto, pueden consultar nuestras redes sociales para encontrar toda la información detallada sobre este proceso. En fin, allá se está realizando de esa forma, sin ficha, y aquí vienen todas las personas que del primer bloque tuvieron que tramitar cita para venir a vacunarse. Estamos en el punto de la puerta 4 de Ciudad Universitaria. Hay otros dos puntos más, el de la puerta 17, que está ubicada en la Facultad de Cultura Física, y el de la puerta 7, cercana a la Facultad de Economía. Las personas que actualmente ven formadas son para los turnos entre la 1 y las 2 de la tarde, que pues ya están avanzando. Este es el último día de vacunación aquí en Ciudad Universitaria, pero no hay que confundirnos. Solo en cuanto a los que fueron citados aquí, el resto de la vacunación para cubrir toda la capital continuará. Este día fue el primer en los otros puntos, como señalamos, y culmina el 4 de abril, próximo domingo. Pueden notar que en estos momentos hay una alta afluencia de vehículos, hay tráfico, pero pues es normal, dado que aquí los autos se están deteniendo para bajar a sus familiares, algunos para esperarlos, por lo que los policías municipales optaron por habilitar el carrer confinado para el Ruta, pues para que las personas también lo utilicen. Aquí hay personal de la policía municipal apoyando las sillas de ruedas en cualquier necesidad que surja, también hay paramédicos, sección civil, personal de la DAF o de la universidad, en fin, hay mucha gente que está atendiendo a los adultos mayores, y pues a algunos se les ha regalado bebidas para evitar que se acaloren, y tengan complicaciones como la que sucedió el miércoles, ya que ese día dos personas resultaron afectadas por el calor. Como hemos demostrado en nuestras otras transmisiones, los otros puntos avanzan también con una mayor calma, al inicio hubieron quejas, situaciones de que no se inició la jornada de vacunación de manera puntual, arrancaron aproximadamente media, una hora después en distintos puntos, pero conforme fue avanzando, ya la situación cambió radicalmente, hay puntos en San José donde existe aún una fila muy grande, pero las personas están siendo atendidas con velocidad, en cambio, por ejemplo, en el hospital del Niño Poblano, ahí incluso las pilas se desahogaron antes del tiempo esperado. Hay que precisar también que la jornada de vacunación de aquí, en Ciudad Universitaria, fue organizada por la Delegación de Bienestar aquí en Puebla, en cambio, la que corresponde a los restos de los centros de salud, esa ya fue directamente a cargo de Sedena. Para quienes acaban de conectar, con nosotros les contamos rápidamente que estamos en Ciudad Universitaria en el último día aquí, el último día aquí, de vacunación de adultos mayores contra el coronavirus. Actualmente todo marcha sin complicaciones, incluso ayer realizamos una transmisión en este mismo punto y se nota que hay un mayor desahogo, hay personas formadas, por supuesto, pero todos están avanzando con tranquilidad, hay solamente ligeros grupos de aglomeraciones de los familiares que los acompañan, pero en cuanto atravesan el filtro, solamente pasan solos, o en el caso de las personas con sillas de ruedas, con un solo familiar. Están avanzando de manera puntual, la única fila que estamos viendo aquí es la correspondiente del horario entre la 1 y las 2 de la tarde. En cuanto a los siguientes horarios, ya se irán incorporando las mismas personas que fueron citadas. Se hizo la puntualidad de que todos acudieran de manera puntual a su horario, porque si llegaban horas antes, iban a estar parados, iban a generar aglomeraciones y solamente iban a retrasar el sistema. En cambio, pues las personas atendieron este llamado desde los días anteriores y que están llegando conforme a su turno. Aquí se les hace la revisión de sus documentos para que de inmediato ingresen a este filtro que les comentaba, que es cuando ya entran solos. Este es el acceso de la puerta 4 correspondiente a la Arena Puebla. Además de este, existen otros dos puntos. Uno en la puerta 7, cerca de la Facultad de Economía, aparte el punto 17, donde se encuentra la Facultad de Cultura Física. Allá vemos un bloque de sanitización. Tanto aquí como en el resto de los puntos, todo está avanzando de la misma manera, con agilidad, de manera pronta. Comentan los mismos adultos mayores que tardan aproximadamente entre dos o tres horas desde que se forman para salir con la vacuna. Dicen que al interior el proceso es inságil, pues incluso aquí alcanzamos a ver algunas lonas donde a través de esta puerta las personas se colocan allá, son llamadas para la vacuna, les revisan sus documentos y tienen que esperar entre 20 y 30 minutos para ver si padecen alguna especie de reacción sobre la vacuna. De no ser así, salen inmediatamente. Esta es la vacuna de dos dosis. Evidentemente esta es la primera. Sin embargo, la segunda sería aplicada aproximadamente en un intervalo entre 21 y 40 días. Para ello, no se les ha informado nada ahora a estas personas porque pues no se tiene el plan. Aún, sin embargo, tiene que ocurrir la segunda dosis en ese intervalo. Y en cuanto así sea, nuevamente, como en esta primera jornada, serán llamados. Amigos, estén pendientes de nuestras redes sociales porque no solamente estamos hablando desde CEU, estamos colocados en otros tantos puntos de la capital donde se está llevando la vacunación. Estamos en San José, estamos en La Margarita, estamos en el Hospital de Niño Poblano, donde simultáneamente les estaremos mostrando videos, transmisiones en vivo de cómo procede este proceso de la vacunación. Y al final del día tendremos un análisis para demostrar cuál fue la metodología, cuál fue la campaña más exacta, más hábil, más oportuna. Si la que se aplicó en estos primeros cuatro días de Ciudad Universitaria o la que corresponde a las 21 sedes de los centros de salud. Sigan atentos en nuestras redes sociales para más información y estar al tanto de crónicas, del día a día y de más situaciones que ocurran, que emerjan durante esta jornada de vacunación para adultos mayores contra el coronavirus. ¡Gracias!